Presentación de inversión inmobiliaria, hipotecas aseguradas por la FA. Prepárese, porque estamos aumentando las apuestas con los bienes raíces, a medida que definimos las hipotecas de la FA. Recuerde que debe pensar en esa definición en alineación con su estrategia personal de inversión en bienes raíces. Vamos a hacer referencia a Investopedia, Amy Fontaine Investopedia, un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación. A partir de ahí, primero vamos a enumerar los diferentes tipos de hipotecas y luego entraremos en más detalles sobre la hipoteca de la FA. Los diferentes tipos de hipotecas, incluidas las hipotecas convencionales de las que hemos hablado en presentaciones anteriores, las hipotecas convencionales aseguradas, las hipotecas de la FA o de la Administración Federal de Vivienda, se concentrarán aquí y las hipotecas garantizadas por VA. VA significa Departamento de Asuntos de Veteranos, del que hablaremos en futuras presentaciones, Entonces, centrándonos aquí en la FA, por lo que garantiza la Administración Federal de Vivienda, hipotecas, si presta dinero a alguien con un historial de préstamos menos que perfecto, querrá garantizar que le pagarán. Entonces, obviamente, cuando estás pensando en el proceso de vivienda, la compra de la casa, por lo general, vas a financiarla. Eso significa que va a tener a un tercero que es el prestamista, Normalmente el banco, el banco está claramente preocupado por si se les va a pagar el préstamo. El cheque de capital que tienen de que se le va a pagar va a tener la casa como garantía, por lo general. Sin embargo, si necesita un tipo de préstamo más importante, puede ser tal que los prestamistas no estén lo suficientemente satisfechos con la casa como garantía, y comprarían algo más de seguridad de que básicamente le pagarán, y ahí es donde podría tener más seguro que entraría en juego. Así que ese es el principio subyacente. Si estás prestando dinero, ¿cómo puedes asegurarte, en esencia, de que te van a pagar? Especialmente si es una cantidad significativa? Ese es el principio subyacente detrás del seguro hipotecario. Aunque protege a los prestamistas de pérdidas, puede considerarlo una molestia. Entonces, en otras palabras, como prestatario, es posible que no esté contento con pagar el costo adicional en caso de que lo necesite, sin embargo, sea necesario para facilitar el proceso, facilitar el préstamo. Después de todo, es otro costo que tiene que asumir para realizar su sueño de convertirse en propietario de una vivienda, todavía, si no existiera. Es decir, si no tuviera este proceso de seguro, muchas personas probablemente no calificarían para préstamos hasta que tuvieran pagos iniciales más altos. Entonces, en otras palabras, cuando miras este proceso de seguro, estás diciendo, necesito saltar a través de este obstáculo adicional. Tengo este costo adicional. No quiero tener esto en su lugar. Esa va a ser la reacción natural del lado del prestatario. Sin embargo, si no existiera este tipo de seguro que permitiera a las personas obtener la casa, entonces es probable que tuviera que estar en una mejor situación financiera, posiblemente teniendo más efectivo líquido que podría depositar por adelantado para realizar el mismo tipo de transacción que está buscando pagar o asumir en este momento. Así que el seguro, típicamente, desde una perspectiva de mercado, podría ser algo bueno. Va a ser una herramienta que luego se puede utilizar para hacer que la transacción entre el prestamista y el prestatario avance. Por lo tanto, al asegurar hipotecas de la Administración Federal de Vivienda, muchas personas encuentran que pagar las primas del seguro hipotecario es una mejor opción que esperar varios años hasta que tengan pagos iniciales lo suficientemente altos como para evitarlo. Entonces, en otras palabras, obviamente, muchas personas quieren mudarse a una casa en ese momento antes de que tengan suficiente efectivo para calificar para el préstamo, posiblemente, y el prestamista quiere esa protección adicional con el seguro. Si bien hay muchos tipos diferentes de seguro hipotecario, este artículo analiza los conceptos básicos del seguro hipotecario de la Administración Federal de Vivienda o FA. Por lo tanto, no estamos hablando de un seguro hipotecario específico o total o un seguro hipotecario privado, que haremos una comparación más adelante aquí, sino que nos estamos enfocando en la Administración Federal de Vivienda o el seguro hipotecario FA. Seguro hipotecario de la FA y Descripción General, los préstamos de la FA son atractivos para muchos consumidores, especialmente para los compradores de vivienda por primera vez. Así que, por lo general, ¿a quién se va a comercializar? Es la primera vez que los compradores de vivienda, y aquellos que se supone que se benefician de ella, eso se debe a que tienen un requisito de pago inicial más bajo, el 3.5%, así como umbrales más bajos para ingresos y crédito. Entonces, claramente, esa es una cantidad sustancialmente más baja, y podría ver por qué, como prestamista, entonces estaría diciendo, si no estoy recibiendo el 20% de enganche, estoy en mayor riesgo de otorgar un préstamo. Porque si la casa está ahí como garantía en el préstamo, y si el préstamo se fue, la casa bajó de valor, no tiene que bajar demasiado de valor antes de que el monto del préstamo sea mayor que el valor de la casa en ese momento. A menudo es desalentador para el comprador de la vivienda, a pesar de que todavía prometió asumir ese riesgo y prometer devolver el dinero, y también tiene un incentivo en ese momento. Posiblemente se vayan, porque si quieren, van a decir, oye, la casa vale menos que el monto del préstamo. Así que ahí es donde los bancos van a estar en riesgo, y van a querer más salvaguardas en una situación como esa. Eso significa que alguien con un puntaje de crédito tan bajo como 580 puede calificar, y alguien con un puntaje de crédito entre 505 y 79 puede calificar con un pago inicial del 10%. Así que ahora tenemos el pago inicial del 10%. El estándar de la industria generalmente sería el pago inicial del 20% para que el prestamista realmente se sienta feliz. Así que tenemos una limitación en el flujo de caja, que suele ser el caso de una gran compra de la casa. ¿Cómo podemos sortear esa limitación? Posiblemente use algún tipo de seguro hipotecario. Por lo tanto, el seguro hipotecario de la FA y la descripción general continuaron. Todos los préstamos de la FA requieren que los prestatarios contraten un seguro hipotecario. El seguro hipotecario de la FA protege al prestamista porque los prestatarios, especialmente los nuevos, representan un alto riesgo de incumplimiento cuando tienen un capital mínimo en sus viviendas. Entonces, en otras palabras, el banco está asumiendo mucho riesgo con este nuevo comprador de vivienda, que no lo es, no tiene un historial real y comprobado, y no tiene el capital de la casa. Por lo general, esa es la salvaguarda que tendría, porque no están poniendo tanto. Por lo tanto, no hay tanta diferencia entre el monto del préstamo y el valor de la vivienda. Entonces, si la persona que pidió prestado no paga el préstamo, entonces el banco no tiene tantos recursos en caso de que la casa baje de valor, porque podría bajar por debajo del monto del préstamo para, en esencia, no tienen tanto que perder al alejarse, y dejar que el banco ejecute la hipoteca de la propiedad. Así que fíjate que otra razón por la que el banco quiere que la gente ponga dinero en la propiedad, es que eso significa que han hecho una inversión financiera en la propiedad. No solo lo financiaron todo. Por lo tanto, es menos probable que digan, voy a alejarme de un pago inicial del 20% de la propiedad, como podría ser si no pusieran ningún dinero inicial o una cantidad muy pequeña del pago inicial para que el banco quiera tener un compromiso con el prestatario. El seguro hipotecario de la FA continúa, y la FA requiere dos tipos de seguro hipotecario en sus préstamos. Los prestatarios deben pagar un seguro hipotecario por adelantado. UFUN y al 1,75% del saldo del préstamo, junto con las primas anuales del seguro hipotecario. El MEPS se basa en el valor total del préstamo. El MEPS anual oscila entre el 0.8% y el 0.85% para montos de préstamo base de 625.500 o menos. Tenga en cuenta, por supuesto, estos, estos están sujetos a regulaciones y leyes, etc. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estos números podrían actualizarse o cambiar con el tiempo. Desea revisar, posiblemente mirar Investopedia como referencia a medida que pasa el tiempo y cambia, y asegúrese de estar mirando y actualizando su información a medida que pasa el tiempo para aquellos que superan esta cantidad. Los MEPS anuales varían entre 1% y 1.05%. Estas tasas se aplican a plazos de préstamo de más de 15 años. Las hipotecas que se financian a 15 años o menos vienen con tasas de seguro hipotecario FA de 0.4, 5%, 0.95%. Y la descripción general continuó demostrando cuánto paga en seguro hipotecario de la FA con un préstamo de 300.000 dólares. Entonces, el monto de la hipoteca que estamos diciendo 300.000, el pago inicial que vamos a decir, es ese 10.500. Así que va a ser el 3.5% de los 3.000, lo que significa que el monto del préstamo, en realidad el 289.5. Así que el UFMI va a ser de 5.066.25 y el MIP anual, 2.004 de 60,75 cada año, que es de 205,06 por mes. Por lo tanto, el seguro hipotecario de la FA y la descripción general, tenga en cuenta que este escenario supone que paga el UFMI de inmediato. En realidad, tiene la opción de transferir el monto al monto total de su hipoteca. Entonces, en otras palabras, podría pagarlo por adelantado, o tal vez básicamente puede transferirlo al monto del préstamo, lo que aumentaría el monto del préstamo. Por lo tanto, podría ser una opción útil en el caso de que tenga poco dinero en efectivo, lo cual es bastante frecuente, posiblemente el caso en ese momento. Sin embargo, si no lo pagas por adelantado y lo transfieres al préstamo, si tienes esa capacidad, entonces el saldo del préstamo aumentará y, en esencia, estarás pagando alquiler, pagando alquiler o intereses similares a lo largo del tiempo. Así que eso costará más. Así que, sin embargo, es una buena idea pagarlo en su totalidad al principio, si puedes permitírtelo, si decides incluirlo en tu préstamo, pagarás más. A largo plazo, no solo aumenta el monto de su préstamo, sino que también aumenta el pago anual de la prima del seguro hipotecario, por lo que podría tener un costo mayor si básicamente lo renovara en los términos del seguro hipotecario de la FA, según el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, o HAD. El periodo de tiempo que se deben pagar las primas del seguro hipotecario de la FA varía según el monto y la duración de la hipoteca. Una relación préstamo-valor, relación LTV igual o inferior al 90% requiere un seguro hipotecario durante 11 años. Por lo tanto, después de 11 años en el seguro hipotecario, los términos del seguro hipotecario de la FA continuaron cuando comenzó a pagar su hipoteca, tiene un mayor riesgo de incumplimiento, por lo que sus primas serán más altas. Así que claramente, al principio de la hipoteca, es cuando el banco va a estar más preocupado, porque en ese momento, generalmente va a tener una diferencia mucho mayor. Tiene una diferencia entre el valor neto que no ha acumulado en la vivienda. Si pagas el préstamo y, con suerte, el valor de la casa sube, entonces el banco se sentirá cada vez más cómodo. En ese momento, tiene un historial de pago del monto del préstamo. Si la casa sube, eso sería genial, porque eso aumenta el capital de la casa, por lo que el banco se siente más cómodo en caso de que tenga que ejecutar la hipoteca. Y si pagas el préstamo, eso también aumenta el valor neto de la casa. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, no tiene mucho capital acumulado en su casa cuando la compra por primera vez, por lo que solo pierde el pago inicial de 10.500 si incumple en el primer año con esa casa de 300.000. Entonces, en otras palabras, tampoco tienes tanto enganche, lo que significa que no sientes que tienes ese costo hundido, sintiendo que has invertido tanto como si te fueras a ir en una situación, las cosas se ponen mal. Por alguna razón, es más probable que te alejes si no has tenido tanto down como lo harías de otra manera. En términos de pago inicial, los pagos de la prima disminuyen cuanto más tiempo se paga la hipoteca, por lo que cuanto más tiempo se paga la hipoteca, la forma en que funciona la estructura del préstamo, se hará el mismo pago, pero la cantidad que se asignará a la prima frente a los intereses va a diferir. Como hemos visto con nuestra tabla de amortización. Por lo tanto, será menos probable que quiera dejar su casa y dejar de pagar su préstamo más adelante. Entonces, a medida que pasa el tiempo, está pagando la prima del préstamo. Está acumulando más equidad en la casa. Estás más invertido en ello. Es menos probable que se vaya, y si se fue, es más probable que el valor de la casa esté por encima del valor del préstamo, el monto, evitando o deshaciéndose del seguro hipotecario de la FA. Ahora, el seguro hipotecario, sea del tipo que obtenga, si está obligado a obtenerlo, va a ser un costo adicional. ¿Cómo podrías eliminarlo para que te salgan las cosas más baratas en este proceso de compra? Porque las hipotecas de la FA agregan un gasto significativo al costo de la propiedad de la vivienda. Probablemente te estés preguntando si hay algo que puedas hacer para reducirlo o evitarlo, así como en qué punto puedes deshacerte de él. Por lo tanto, la forma más fácil de evitar el seguro hipotecario es poner un pago inicial del 20%, por lo que el estándar de la industria, cuando compra una casa, el banco generalmente quiere un pago inicial del 20%. Esa es una especie de regla general por defecto. Eso significa que tienes que tener el flujo de caja por adelantado para hacer eso. Si no tienes el flujo de caja por adelantado para hacerlo, es entonces cuando estás buscando estas otras opciones para hacer la transacción que quieres hacer y al mismo tiempo hacer felices a ambos lados de la transacción. Por lo tanto, la forma más fácil de evitarlo es llegar al punto estándar con el 20% de enganche por adelantado. Puedes hacerlo esperando para comprar hasta que haya ahorrado más o comprando una propiedad menos costosa. Entonces, claramente, ¿cómo puedes obtener el 20%? Bueno, podrías esperar hasta que tengas el dinero para poner el 20% de enganche, o podrías comprar una propiedad donde puedas pagar el 20% de enganche. Por supuesto, si está buscando un préstamo de la FA con un 3.5% de pago inicial, lo que está buscando es sustancialmente menos del 20% de pago inicial y posiblemente aún califique. Probablemente esté caminando por una delgada línea entre poder pagar cualquier hipoteca y tener que seguir alquilando, por lo que continúa evitando o deshaciéndose del seguro hipotecario de la FA. Si los precios de la vivienda se aprecian significativamente después de comprar, es posible que pueda refinanciar su casa con el seguro hipotecario si se encuentra en una situación en ese momento y las cosas salen bien, lo que significa que pone una pequeña cantidad, no pone el 20%, obtiene el seguro hipotecario, etc. Y luego las cosas suben. Los tiempos van bien y el valor de su casa sube. Entonces el banco debería sentirse más seguro en ese momento y entonces podría ser capaz de deshacerse del seguro hipotecario de una forma u otra, ya sea trabajando con su banco actual, preguntándole si la situación ha cambiado, podría ser capaz de eliminarlo o refinanciar en ese caso para que pueda aprovecharse. De esa plusvalía, la vivienda, una de esas grandes ventajas es tratar de eliminar el seguro hipotecario. Entonces, para que esto funcione, el valor de su casa deberá apreciarse lo suficiente como para darle un 22% de capital en la casa. Si no puede refinanciar. Para aumentar su relación LTV, considere pagar su saldo de capital. Así que la otra opción que puedes tener es hacer, en esencia, que el banco se sienta más seguro. Aumentar el capital de la vivienda es pagar más en el capital. Es decir, si tiene la capacidad de pagar más que los pagos mensuales, entonces lo tendrá porque los pagos mensuales incluyen intereses sobre el capital. Si pagas por encima de lo que pagan mensualmente y vas a recortar más el capital, y a medida que recortas el capital, el saldo del préstamo disminuirá, con suerte el valor de la vivienda se mantendrá igual y, con suerte, subirá, aumentando el valor neto de la casa. Así que esa es otra forma en que puedes aumentar el capital, posiblemente hasta un punto en el que luego puedas eliminar el seguro hipotecario. Esto no solo te ayudará a deshacerte del seguro hipotecario más rápidamente, sino que también te ayudará a pagar tu casa más rápido. Eso reduce la cantidad de intereses que pagará a largo plazo. Si toma esta ruta, deberá comunicarse con su prestamista para cancelar su seguro hipotecario. Por lo tanto, es posible que pueda trabajar con el prestamista para ver si pueden cancelar el seguro hipotecario en caso de que pague el monto del préstamo y acumule suficiente capital evitando o deshaciéndose del seguro hipotecario de la FA continuando. Algunos prestamistas pueden ofrecer programas de préstamos especiales que no requieren pagos mensuales de la prima del seguro hipotecario, a pesar de permitir un pequeño pago inicial. Eso hace que sea vital comparar precios. Por lo tanto, debe asegurarse de buscar la mejor oferta de FA en comparación con el seguro hipotecario privado, MI. Así que ahora tenemos diferentes tipos de seguros hipotecarios que podemos analizar, la FA frente al MI. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Existe una alternativa a la FA, el seguro hipotecario, el seguro hipotecario privado o MI. Es posible que deba comprar MI como condición si tiene una hipoteca convencional. Por lo tanto, si tienes una hipoteca convencional, es posible que tengas que combinarla con un MI. Y por razones similares, el prestamista quiere un seguro relacionado con él para salvaguardar el riesgo que está asumiendo, como lo sugiere el nombre que proporciona la compañía de seguros privada y organiza el prestamista, al igual que el seguro hipotecario de la FA, MI protege al prestamista, no al prestatario. El objetivo del seguro es proteger al prestamista contra el riesgo adicional que de otro modo no asumiría y, por lo tanto, no otorgaría el préstamo si no hubiera ese incentivo adicional para protegerlos. Por lo tanto, la FA frente al seguro hipotecario privado, continuó el MI, debe comprar el MI si su pago inicial es inferior al 20% del préstamo total. Por lo tanto, el 20% suele ser el estándar, el prestamista no se sentirá cómodo si no hay un 20% de capital en la casa. Muchos prestamistas también requieren MI refinanciaría su hipoteca con un préstamo convencional y el capital es inferior al 20% de la propiedad, por lo que si refinancia, está tratando de sumergirse en el capital después de algún punto, entonces se puede aplicar el mismo tipo de cosas. Si se sumerge más allá de ese 20%, entonces van a querer más salvaguardas y seguridad, posiblemente. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el seguro hipotecario de la FA y el MI. No todos los prestamistas exigen un pago inicial del seguro hipotecario. El MI puede costar entre el 2% y el 2% del valor total del préstamo anualmente. Por lo tanto, una hipoteca de 200,000 le costará hasta 4,000 4,000 más cada año a la tasa máxima, al 2%. Por supuesto, su tasa depende de su puntaje de crédito. Cuanto mejor sea su crédito, menor será la tasa. Así que ahora tienes, ya sabes, un tipo de seguro normal, que está basado en el mercado, un tipo de seguro que se basará en el cálculo del riesgo frente a la recompensa. Si su puntaje de crédito es más bajo, deberá necesitar un pago inicial más grande antes de que se le ofrezca cualquier tipo de seguro, FA o seguro hipotecario privado. El seguro hipotecario de la FA requiere un puntaje de crédito mínimo de 580 para ser elegible para un pago inicial del 3.5%. Sin embargo, la mayoría de los prestamistas privados requieren un puntaje de crédito de al menos 620, lo que aún le permite comprar una casa antes, si tiene que tener un seguro hipotecario del tipo FA puede ser el menor de los dos males. Nos estamos refiriendo a Investopedia aquí, asegurando hipotecas de la Administración Federal de Vivienda. por Amy Fontaine. Sí. Se actualizó el 23 de septiembre de 2021 Investopedia, lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión. Actualizan su información de vez en cuando. Así como el tiempo. Es posible que desee consultarlos o consultar otros recursos para asegurarse de obtener la información actualizada y mirar básicamente los enlaces y referencias para continuar su investigación desde allí. Gracias por ver el video.